¿Qué es el Evangelio de San Juan? Versículos 44 a 50. Cuando concluía su actividad pública, hizo Jesús esta declaración. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo vine para ser luz del mundo, y así el que crea en mí no quedará en tinieblas. Al que escuche mis palabras y no las obedezca, yo no lo condeno, porque no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo condene. Las palabras que yo he dicho, son las que lo condenarán en el último día. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió, me ordenó lo que debo decir y cómo he de hablar. Yo sé que su mandato es vida eterna. Lo que yo hablo, lo hablo según me lo ordenó mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es maravilloso lo que nos acaba de decir el Señor. Yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Por lo tanto, nuestra actitud debe ser aquella actitud de hijos que se creen amados y por lo tanto aman. Si ustedes de pronto han visto la película Marcelino, Pan y Vino, si no la han visto, la recomiendo. Es precisamente la historia de un chiquillo que se enamora de Jesús, ve el crucificado y le parece tan estupendo que él se enamora y dialoga como un niño con su padre. Y hay entonces una interrelación de amor. Es que cuando uno se siente no condenado, sino amado, cuando uno ve que Jesús es el derramamiento mismo del amor y de la misericordia divina, uno siente entonces la alegría de sentir el amor de Dios en todo momento y circunstancia. Señor Jesús, hoy, como aquel chiquillo Marcelino, queremos hablar contigo como un niño con su padre y sentirnos felices en tus manos y cobijados por tus cuidados. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.